Antiguamente se pensaba que los hongos eran plantas. Los avances en la biología permitieron distinguirlos y constituir un reino propio, denominado fungi. A diferencia de las plantas, no realizan fotosíntesis, por lo que estos organismos requieren asimilar nutrientes, y la gran mayoría lo obtiene descomponiendo materia orgánica. La idea tradicional de los hongos con sombrero y cuerpo alargado son apenas unas de las 144.000 especies diferentes. Algunas de ellas parecen verdaderas obras de arte de la naturaleza, mientras otras son invisibles al ojo humano. Pero casi todas cumplen un importante rol ecológico. Intervienen en la descomposición de plantas y animales. De esta forma permiten regresar los nutrientes al suelo. Podemos afirmar que forman parte indispensable del Departamento de Reciclaje de la Naturaleza. Sin embargo, existen algunas especies que nos causan enfermedades. Quizás el más común, el llamado pie de atleta. Incluso hay otros hongos que pueden llegar a ser venenosos o alucinógenos. Pero la gran mayoría de hongos son fundamentales para la vida en la tierra. Y sin ellos, no existirían bosques, pan, cerveza, vino e incluso antibióticos. Así de útiles y generosos son los hongos. Aunque muchas veces pasan inadvertidos a nuestros ojos, están ahí cumpliendo sus importantes funciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!